El blanco, el blanco, el blanco, el blanco, el blanco, el blanco, el chiquitito, tú como eres tonta y no me has acercado, por lo que yo te quiero a ti, que eres mi barrio, si estás, si estás ayer, te descojones, te descojones. Ya me dijo algo, mi padre, me conviene, me conviene, me conviene por ahí, que está visto ahí de conejos por aquí, conejos por acá. Y se te ve esta cara de felicidad. Mira, la han despedido, figurante que felicidad tiene la boca. ¿Y lo que la está grabando? Una cara de felicidad. ¿Después dos años? ¿Que tengo cara de felicidad? Observen la cara de felicidad. A ver, cara de felicidad. Pero bueno, hay que sobrevivir. No conseguirás. Ahí, 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 ahí. Esto es lo que tienes que meter ahí. No, 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 no. Preparando el espectáculo. Parte 1. Fin. No, no.